A través de un recorrido por las instalaciones de la unidad educativa Maximiliano Spiller, la primera autoridad provincial manifestó varios de los proyectos que ejecuta la Prefeitura de Napo en la institución educativa. Apoyar en algunos proyectos educativos y queremos agradecer también al Ministerio de Educación porque en un principio teníamos ciertas dificultades para obtener los permisos, pero en los últimos años se ha dado una mayor fluidez, mayor rapidez, en seguida tenemos las autorizaciones y creo que esto es fundamental, es indispensable porque en realidad el Ministerio a veces no cuenta con recursos de forma inmediata como lo demandan o lo exigen las instituciones educativas y nosotros desde lo local podemos hacer pequeñas inversiones con mayor prontitud. En 2017 se concluirá el cerramiento de la cancha de fútbol y el auditorio de la institución mientras que dentro del presupuesto provincial para 2018 se han incluido los trabajos de adecuación de los juegos infantiles de la sección inicial y la construcción de una cubierta. Esas obras prioritarias que va a ser para este año, ojalá algunas y la otra lo complementa el próximo año, un compromiso del señor prefecto que siempre está trabajando por la niñez y la juventud de la provincia. El trabajo mancomunado entre autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia permiten que se fortalezca la educación en nuestra provincia. Las inversiones generan mejores infraestructuras, aportando para una mejor calidad educativa. Ari TV, la Televisión Pública de Napo.